Música En la copa de champán quiero expresar un cordial y afectuoso saludo a la clase artesanal en particular y de manera especial al gremio de mecánicos ya que en este día están cumpliendo un año más de vida institucional hago votos para que sigan adelante en el camino del progreso Cuando un gremio tan importante cumple 23 años de vida es una ocasión para celebrar y mucho más cuando es la clase artesanal, cuando es el gremio de los mecánicos los artesanos como los que me entrecieron en la palabra lo han sintetizado con su mente, con su alma, con su corazón que se reflejan en esas manos laboriosas han traído y traen todos los días el progreso para nuestra querida Orquídea de los Andes Ahora justamente hace pocos días en el marco de la celebración de los 71 años de cantonización de Piñas como gobierno municipal quisimos hacer honor a la laboriosidad del hombre del campo que hace muchos años antes de que hayan carreteras trajeron el progreso a nuestra familia Piñas sino a Portobelo, a Zaruma y ahí estaba la mano del artesano para elevar el progreso y mejorar las condiciones de vida y brindarnos oportunidades de trabajo, de desarrollo y de progreso para todas las familias de la parte alta Felicitaciones en nombre del gobierno municipal Felicitaciones en nombre del pueblo de Piñas porque realmente este gremio es uno de los más importantes por su significación por lo que significa, por lo que ejemplifica todos los días con su trabajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!